¿Cómo están mi gente? Es que me da vergüenza ponerme delante de la cámara Ustedes lo tienen que comprender El vídeo de hoy va a ser un vídeo corto No va a ser muy largo Un vídeo cortito De unas 3 horitas nada más El tema del que quería hablar hoy es Coreanos que hablan español ¿Por qué estoy hablando de este tema? Porque todavía hay gente que cuando venga un coreano a hablar en español Te miran con una cara de 20 duro O una cara de sorprendido O una cara de que han visto algo del otro mundo Cuando venga un coreano a hablar tan bien el español Como lo hago yo con clase ¿Me entiendes? Se creen que todos los coreanos o los asiáticos Van a hablar el español a ti ¿Te creen que? Te creen que porque estoy un poco achignato Van a hablar el español a ti Y no es así Y no es así Gente como yo que me crié desde bebé en Canarias Pues yo hablo Yo hablo el español tan bien que un español Y hay situaciones que hablo español y me dicen ¿Tú de dónde eres? Y yo le digo De España Y me dicen ¿En serio? Le digo Si no me ves con cara de español Y dicen No pero ¿De dónde eres realmente? ¿De dónde soy realmente? Te estoy diciendo que me crié en Canarias Y me dicen No no pero ¿De dónde eres? ¿De dónde son tus padres? Y todo eso Y ya empiezan hasta a investigar tu vida Le tienes que decir ¿De qué origen eres? Entonces en mi caso yo le digo Yo soy Si en verdad Yo mi origen es alemán Y italiano Me ves un poco La cara de alemán Y un poquito de italiano mezclado ¿No? Voy orni avanti Una peli porni Algo así ¿No? Otro de los casos Dicen Yo Un chino hablando español A ver a ver Espérense Espérense No llamen chino A toda la gente que esté Un poquito achinado Eso Eso es una falta de respeto Hay una gran diferencia entre chino Coreano Y japonés Chino Es brusli Coreano Es caballo loco Y japonés Las pelis porno Que no somos todo lo mismo Y ustedes se creen que en China Se habla incluso el mismo lenguaje Que en Corea y en Japón No 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 Uno de los ejemplos En japonés Persona delgada Yo no Como O en japonés Drogadicto Yoshifumo Lamota Huérfano en chino Chinchupapi Chinchumami Otro ejemplo Comida rápida En chino Ya está En coreano Soy guapo O Pagangnam Style En coreano Soy el mejor O Pagangnam Style En coreano Tengo dificultad Para estar grabando vídeos Porque son las 10 y media Y tengo sueño O Pagangnam Style No sé si lo han cogido Pero hay una gran diferencia De lenguaje también Y otro de los casos Que realmente No lo puedo entender Es que hay gente que me dice ¿Eres de Corea? ¿Del sur o del norte? ¿Pero cómo vas a preguntar? ¿Pero cómo coño Vas a preguntar Eso, colega? Antes de continuar Te voy a dar un Voy a dar un aplauso Para toda esa gente Porque se han etiquetado Así mismo Soy el hombre O la mujer Más ignorante Que puede existir En este planeta Es que es una Pregunta Demasiada tonta Es como decir Que el tema Chispichachá O chipachachá Lo que sea No fue un plagio Es como ir a Madrid Y preguntar ¿Dónde está la playa de Madrid? Es que son cosas Que no tienen sentido Pues esto es todo Lo que tengo que decir Sobre el tema Quiero que sepan una cosa Todas las cosas Que yo digo Todas las bromas Todos los comentarios Yo sé que pueden ser Algo ofensivo Espero que comprendan Que todo lo hago Por pura diversión Porque seguro que hay gente Que dice ¿Pero cómo se atreve A decir eso? ¿Pero cómo va a decir eso? A mí no me hace Ni puta gracia ¿Pero de qué va ese chino? Te vuelvo a decir Que no soy chino Me gustaría hacer Este tipo de video Más a menudo Y hablar de un tema En concreto Y compartir con ustedes Mi opinión Sobre estos temas Y también Me pueden ir dejando Comentarios abajo De Sancho ¿Por qué eres tan guapo? Si me siguen por Twitter Pueden ver más o menos De los trabajos que hago Les voy a dejar Los links abajo Ya para terminar Quiero dar un saludo A todo el mundo Que me está apoyando A toda la gente Que me están siguiendo A todo el mundo Que me están dejando Los comentarios Lo estoy leyendo todo Muchísimas gracias Por toda la motivación Que me dais Para mi carrera Para mis sueños Que me están apoyando A todo el mundo Que están viendo los videos A todo el mundo Que están dejando los mensajes A todo el mundo Que me han estado Mandando mensajes En Twitter Durante casi un año Diciendo ¿Cuándo vas a subir un video? Que te queremos ver Un video tuyo Os prometí Que este año Iba a subir un montón de videos También quiero dar Un saludo A par de personas Como Champi Que me mandó La gorra De Estados Unidos A Bonifacio El que va despacio Pronto te doy Una camisa de esta También un saludo A Joe El administrador Del grupo Coreanos Que hablan español En el Facebook Y administrador De Kpopista Punto com Os dejo el link Abajo También Quiero dar un saludo A todos los coreanos A todos los coreanos A todas las coreanas Como yo Que hablan español Quiero dar un saludo A todos mis colegas Porque seguro Que ven este video Y van a decir Pero tío ¿Qué coño Estás haciendo? Y les voy a decir Estoy haciendo Lo que me sale De la polla